Hoy, hoy, hoy hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha apagado más No vale la pena mejor olvidar Baila con el vasito de Agua Bella Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Porque tienes que bailar este pasito Porque tienes que bailar este pasito Pasito, 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 pasito Yo sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida llegue Yo sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida llegue Más sueño que beso tus labios Y siento que me haces feliz Amor, mi gran amor Llegaste tarde, qué pena Mi pobre corazón Lloran infeliz Lloran infeliz Cuando tú te pones el pantalón chinicle, no quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor. Pero tú te pones el pantalón chinicle, y enseguidita están los mirones variando por ti. ¡Coma guaita, coma guaita! Hasta los abuelitos que están con bastón, rapidito se enderezan los viejos morbosos a echar una mirada. ¡Uy! ¡Qué lindo le queda el pantalón chinicle, con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer! Pero tú te pones el pantalón chinicle, para darme celos con tus amigos frente a mí. Cada que estamos bravos, te pones el pantalón chinicle, celoso me pongo, ahí sí. Los mirones, como guaita, se ponen vicina, los vendedores le ponen la llapa, los choferes escapan a equivocarse de curva a los bandidos. Y los policías se tragan los pitos, entero, entero. ¡Qué bonito, qué bonito! Cuando tú te pones el pantalón chinicle, no quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor. Pero tú te pones el pantalón chinicle, y enseguidita están los mirones variando por ti. A las plaquitas, se les ve un chupete, a las gorditas, un chicle catabú. ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! ¡Pombochita, te ves! ¡Pombochita! ¡Qué lindo le queda el pantalón chinicle, con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer! Pero tú te pones el pantalón chinicle, para darme celos con tus amigos frente a mí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! Para la bella mujer del pantalón chinicle, así, calé, calé. ¡Bailuqueceo, pise! ¡Cierre la boca, compadre! ¡Haber conscrito Calamucha, piste al frente! ¡Lierda, doce, llena, doce! ¡Con primera vez en el mundo, la revelación musical del milenio! ¡Con el indio cantor de América, acá en Guaracá! ¡Claro que sí! ¡Y cabrón, hay cabrón, brindas! ¡A ver, Cuitzacuna, cómo están mis amores, en Guayas, Pachana, y toda la serradía del Ecuador! ¡Buenas noches, abituta! ¡Aleja, huaprita, suba al maricangui! ¡Nyuka, taku yaisha, nyuka, tajakija! ¡Hala, huaprita, suba al maricangui! ¡Nyuka, taku yaisha, nyuka, tajakija! ¡Taita, tacharingi! ¡Mama, tacharingi! ¡Kushkita, tacharingi! ¡Wasi, tacharingi! ¡Miku, tacharingi! ¡Ubya, tacharingi! ¡Supu, yaskataprish! ¡Kaitimi, tacharingi! ¡Ah, no se pondrán celositas, las que están fuera del Ecuador! ¡Que para todas alcanzo, yo soy como el otro, vea! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, Kaita! Angelito Gani, Guaraquita Gani ¡Pita, tak, machasa, maita, tachurchusa! Angelito Gani, Guaraquita Gani ¡Pita, tak, machasa, maita, tachurchusa! ¡Maita, puris, papis, taita, yusuarini! ¡Maita, ricos, papis, canta, yoyarini! ¡Sibadita Gani, guapa, tacharingi! ¡Papis, tacharingi! ¡Muna, na, 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 na! ¡Pip, eso! ¡Ay, ay, ay, ay! Guaraquita Gani ¡Pita, manchanchu! ¡Taita, yuseta, mi mancha! ¡Oye, ay, 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 ay! ¡Pip, pip, eso! ¡Caipini, canchig, ecuador, quichua! ¡Pip, eso! ¡Peso! ¡A ver, guarnicuna, a ver, mamitas! Ángel, taca, una piñeita y con mi canta, oye, ángel ¡Hey! ¡A ver, con este ritmo, palmas, arriba, todos! ¡Hey! ¡Ay! ¿Y esto qué quiere decir? Soy Ángel Guaranca, no tengo a nadie Solo a mi Dios Si si llamo pipa, tú te llamo pipa Cantay un yarini, mi piñe rinismo Si si llamo pipa, tú te llamo pipa Cantay un yarini, mi piñe rinismo Ura tarikuspa, han tarikuspa Napi rikurri, pica matawakani Chimpa tarikuspa, huayra se huakakum O hua tarikuspa, huyujapu, huyajaku ¡Ay! ¡Oye huambrita rinco! Karubanta, mi canta, kayu yari Es el eje que te acuerdo de ti Jura tarikus, cien tarikus Pima narikuspa, solito, huayra se huakakum Uy, ay, ay, ay ¡Ey, ay, ay! ¡Au! ¡Ey! Alejandro, ¿qué pasa? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y eso para toda mi familia en Guaracá ¡Sí! La generación musical Es donde perdura para siempre La generación musical